Hoy veremos en Iaconex a un doctor que elimina pacientes por creerse un genio, un muñeco diabólico que desea seguir eliminando personas, una chica de limpieza a la que la vida no la ha tratado bien y más, mucho más. Pero antes quiero pedirte un favor suscribirte activando todas las notificaciones y dejar tu poderoso like. Te prometo que así no tendrás complicaciones a la hora de elegir qué serie quieres ver. Sin más que decir, comencemos. Yu es una historia de amor del siglo XXI. Las cartas, miradas, notas y sonrisas son cosas del pasado. Ahora el amor se puede encontrar a través de internet. El hombre que ves en pantalla tiene unos 25 años. Un día se topa con esta chica quien es aspirante a escritora y queda anonadado. El hombre no va a perder tiempo así que busca la forma de acercarse a ella y lo que va a utilizar es lo que está al alcance de todos. El internet. Busca cuáles son sus gustos entre otras cosas. Así logra conquistarla. Pero lo que empezó como un flechazo encantador se convertirá en una obsesión mientras él, de forma estratégica y silenciosa, se deshace de todos los obstáculos que se crucen en su camino. Chucky Vuelve el muñeco más diabólico y malvado de todos los tiempos. Después de tantos años, el muñeco es vendido a este chico en Halloween. A partir de ese momento, esta idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos cuando una serie de horribles eliminaciones comienzan a exponer las hipocresías y secretos de la ciudad. Esta es para mí la serie perfecta para ver en Halloween. 100% recomendada. Dr. Dead Dr. Dead está basada en la terrorífica historia real sobre el Dr. Christopher Dunge, una estrella emergente en la comunidad médica de Dallas. Joven, carismático y claramente brillante, el Dr. Dunge fue construyendo una floreciente carrera en la neurocirugía cuando de repente todo cambia. Los pacientes entran en su quirófano para complejas aunque rutinaria cirugías de espina dorsal, saliendo de allí fallecidos o sin poder moverse. A medida que las víctimas se acumulan, dos compañeros médicos, el neurocirujano Robert Henderson y el cirujano vascular Randall Kirby, así como la fiscal de Dallas y Mitchell Sugar se proponen a detenerlo. Si te gustan series de investigación y doctores locos con ganas de seguir eliminando personas, entonces esta es tu serie. Dex Pines 200 años en el futuro, en un sistema solar totalmente colonizado, el detective de policía Miller, nacido en el cinturón de asteroides, es el encargado de encontrar a una joven mujer desaparecida llamada Julie. Acompañando a Miller en su misión se encuentra James Holden, anteriormente primer oficial en un carguero de hielo y quien estuvo involucrado en un incidente causado por las tensas relaciones entre la Tierra, Marte y el cinturón. Pronto ambos descubrirán que la mujer desaparecida es solo la punta del iceberg de una conspiración de inmensa magnitud que atentará contra la historia y la existencia de la humanidad. El juego del calamar La vida de este hombre es un tanto miserable, no tiene dinero, pero le encanta apostar. De repente un día a un hombre le dan invitación para participar en juegos infantiles en la que el ganador recibirá millones de wones, así que decide apuntarse y junto a él, su amigo de la infancia que se enfrenta a una crisis debido a una malversación de fondo. Adentro nos encontramos a cientos de personas con problemas económicos, listos para la competición, pero lo que ellos no saben es que estos juegos son letales por diferentes razones. Si te gustan las producciones surcoreanas de género, entonces no puedes perderte esta serie, que es brutal, directa y funciona bien a todos los niveles. Rumbo al infierno Headbound, o rumbo al infierno en español, es una serie de fantasía oscura ambientada en un mundo donde a las personas se les puede decir cuándo morirán y cómo será su fallecimiento. Entonces, cuando se agota el tiempo, unos seres sobrenaturales aparecen en la tierra para arrastrarlos directamente al infierno. Mister Robot Aquí tenemos a un joven brillante programador con problemas para las relaciones sociales. Él maneja sus habilidades como un arma para proteger a las personas que le importan. En el día trabaja como ingeniero de seguridad cibernética y en las noches es un hacker que hace justicia. Esta situación pondrá al joven en la disyuntiva de elegir entre una firma de seguridad cibernética para la que trabaja, o apoyar organizaciones clandestinas quienes trabajan por un propósito bastante peculiar. Might Might, las cosas por limpiar en Latinoamérica y la asistenta en España, es una miniserie de drama estadounidense inspirada en el libro autobiográfico de Stephanie Lang y sigue la historia de Alex, una madre joven que deja una relación tormentosa y se vuelve limpiadora de casas para a duras pena pagar por sus necesidades básicas mientras trata de crear una mejor vida para su hija Maddie. Might es una historia vitalista, de esfuerzo y superación personal, de sacrificio y constante lucha contra la adversidad en un intento desesperado por esquivar la fatalidad de un destino que la crueldad de algún dios inconmovible hubiera determinado para algunas de sus más indefensas criaturas. Condena Esta serie es un drama que sigue la historia de las personas que integran el sistema penitenciario en Reino Unido y como este tiene impacto en todos los que pasan por ella. En dicho sistema tenemos a este hombre, él es un maestro, esposo y padre que accidentalmente elimina a un hombre inocente y termina en la cárcel. Atormentado por la culpa, el hombre se ve inmerso de repente en un mundo desconocido y hostil convirtiéndose en blanco fácil para los reos más violentos y peligrosos. El primer episodio de la serie en general es muy fuerte y desgarrador como todo lo que sigue. Por eso me ha gustado tanto porque es algo que, al menos yo, nunca había visto antes. Bueno, no de esa forma tan real. Arkane, League of Legend Arkane ahonda en el precario equilibrio entre la rica ciudad de Pidlover y la sórdida y oprimida Sound. La tensión entre ambas ciudades-estados se exacerba, por un lado, debido a la creación en Pidlover de algo llamado Extex que permite a cualquiera controlar la energía mágica, y por otro de una nueva droga en Sound llamada Shimmer que transforma a los humanos en Monk. 2. La rivalidad entre las dos ciudades divide a la familia de los amigos mientras Arkane da vida a las relaciones que moldean a alguno de los famosos campeones de League of Legends. Ahora ya tú conoces otras series buenardas para pasar un buen rato. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series, así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.